hola chicas hola chicos bienvenido un día más al canal bienvenido un día más a la televisión news hoy vamos a hablar de youtube y de cierta función que ha sido demandada por los usuarios de esta plataforma desde hace mucho 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 tiempo pero antes de ir hablando de esta noticia como siempre te digo dale like al vídeo compártelo con tus redes sociales déjame aquí abajo en comentarios qué te parece esta noticia si te gusta o no te gusta si te parece interesante y si te gusta el contenido de este canal y eres nuevo por aquí ya sabes lo que debes de hacer suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de las nuevas noticias que se suban al canal dicho esto continuemos como iba diciendo hoy vamos a hablar de una nueva función que va a implementar youtube de momento está en pruebas pero no es descartable que con el paso del tiempo vaya a ser algo que se extienda y sea algo más general por decirlo de alguna forma y es que youtube va a implementar un nuevo botón un nuevo botón donde tú si quieres puedes descargar tu vídeo que estés viendo en ese momento y puedes descargar el contenido que tú quieras por decirlo de alguna forma a una pestaña así no se va a descargar ni a tu móvil ni a tu smartphone ni a tu ordenador ni a tu siquiera tableta simplemente se va a descargar en un sitio en un en una pestaña aparte que youtube te va a proporcionar este por decir alguna forma descarga será de 1080p es decir de calidad hd hasta ahí de acuerdo sin que por lo tanto la calidad se pueda resentir a la hora de ver este clase de contenido cuando tú por ejemplo estés fuera de tu casa o no tengas wifi o no tengas datos móviles y puedas seguir viendo contenido en esta plataforma de youtube pero ya te digo sin datos móviles pero como digo en el título del vídeo hay un pero y hay un pequeño truco y es que esta nueva función va a estar implementada simple y llanamente para todos aquellos que tengan youtube premium youtube premium quería decir esto que significa que para tener esta función vas a tener que pagar una mensualidad al mes por youtube premium ya que no va a llegar por decirlo de alguna forma a la generalidad de la gente esto va a ser una exclusividad para que tengan youtube premium y así encoger y que tú por lo que puedas picar por decirlo de alguna forma y pueda ser suscribirte a youtube premium que te parece esta noticia te gusta o no te gusta te parece interesante si no déjame aquí abajo en comentarios que te parece esta noticia y ya sabes darle like al vídeo compártelo con tus amigos redes sociales déjame que hago un comentario que te parece esta noticia vuelvo a decir y si te gusta el contenido de esta de este canal y eres nuevo por aquí ya sabes lo que debes de hacer suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos para que te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias que se suman al canal nos vemos en la próxima noticia